Danza Kuduro 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 Las manos arriba, cinturas solas, la media vuelta, danza Kuduro No te canses, amor, que tu solo empieza con la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No hay pa' quebrar, no vamos danzar Kuduro Si ya moreno, no hay la fe y balanzar Kuduro Las manos arriba, cinturas solas, la media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza con la cabeza Danza Kuduro Luciano El Rey Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude.